Báilale, báilale Báilale, báilale Las canciones difíciles Bailando la novia Jessica, si señor Guerrita Rancho, mire como anda la novia Viene empolvada, pero así andamos todos ya Quanta tierra, quanta tierra Quanta tierra Estamos en las fiestas de rancho De la laguna Tú la tomas olimpas De la laguna Jessica Pasito para allá Pasito para acá Andele Pasito para allá y pasito para acá Bueno, vamos bien todos Cuanta tierra hay aquí, oiga Choanda, que Harry Me dio Acuércimos Mariano Co reputation Amuso Nos abrazo y acá no andan llenos de tierra acá no hay mucha tierra de aquel lado sí las canciones clásicas